Bueno, y el día de hoy nos encontramos en el lanzamiento de un app que se llama iDecor, que precisamente a mí me brinca un poco, ¿no? Porque estamos con Flavio, que Flavio es el creador de este app, pero Flavio es un fotógrafo que no entiendo por qué te surge, digo, yo sé que hay que ir con la tecnología, pero por qué te surge el hecho de poder crear un app para arquitectos, interioristas y diseñadores, ¿no? Me parece que es así, si lo dije bien, perfecto, y si no, me corregirás. Es correcto, la idea nace de facilitar la vida, a mí me gusta que las cosas sean sencillas, entonces, cuando hace cuatro años compré mi departamento, gracias a la abertura de los créditos hipotecarios antes inexistentes aquí en México, me encontré con un espacio vacío. Yo, antes de ser fotógrafo, yo quería ser arquitecto, pero pues la vida entre la arquitectura y la fotografía me escogió como fotógrafo. Y me diplomeé en Roma hace muchos años, en una de las más importantes escuelas de fotografía, y seguí esta pasión. Esta pasión me llevó a México hace 19 años, más o menos, y bueno, pues ahí compré mi departamento. Departamento vacío y empecé entonces a ver por internet muebles y cosas, y empecé gracias a Photoshop a montarlos. Se me facilita mucho todo esto, porque la fotografía y el mundo digital se han casado de manera muy, muy fuerte en estos últimos años. Y empecé a hacer mis composiciones. Entonces dije, oye, pero ¿por qué no hacer esto para que la vida sea fácil, no solo para mí, pero también para los demás? Entonces empecé a casar estas dos necesidades. El usuario que se pierde en un mundo de belleza, si quieres, de muebles padrísimos, de espacios increíbles, y la oferta muy fraccionada. Entonces unir en un único espacio todo lo que puede ser concernente la arquitectura y la decoración. Esto fue el motivo. Y pues se me facilita mucho la parte técnica y me fue muy fácil encontrar la manera apta para poder. Ahora estamos desarrollando únicamente para iPhone y bueno, para dispositivos con la manzanita, pero muy pronto, muy pronto estaremos saliendo con Android y otras plataformas. De hecho es un app, ¿no? Llamémoslo ítalo-mexicano o mexicano-ítalo, ¿no? Porque tiene una fusión, obviamente, por tu parte que eres italiano. Pero ¿por qué hacerlo enfocado, obviamente, nada más a los arquitectos mexicanos, a los interioristas mexicanos, cuando tú sabes que cuando lanzas una app es a nivel internacional, aunque a lo mejor lo creas en México y el mayor público que puedas tener o el mayor usuario que puedas tener sea mexicano? Hay de Cornace para llevar a todos los usuarios la oferta de retailers de México. Hay otras aplicaciones en otros países. En Estados Unidos hay una muy famosa que se llama House. H-O-U-Z. Está increíble, pero las cosas están allá, están en Estados Unidos. Entonces, nosotros queríamos hacer algo aquí en México y tener una funcionalidad única en el mercado que te permite, como lo vimos en la presentación, que te permite ver la silla que te encantó, o que te gustó y que estás a punto de comprarla, probarla en tu casa, gracias a los dispositivos iOS. Tú puedes ver el producto, arrastrarlo a tu ambiente y verlo en una fotografía de tu ambiente. La distancia entre la fotografía y la realidad es una tarjeta de crédito. De hecho, yo creo que en México ha habido como un boom muy fuerte entre, digo, siempre ha estado presente los arquitectos, pero creo que últimamente más, están arquitectos emergentes, arquitectos obviamente ya contemporáneos y arquitectos que ya reconocemos de toda la vida por sus obras que tienen, que son maravillosas. ¿Por qué crear solamente, o por qué fijarte tú como italiano y no fijarte en los italianos, que los italianos también tienen un gusto muy, muy bueno y muy especial y son muy exigentes, pero por qué fijarte en los mexicanos, que eso me parece algo como raro, ¿no? Ok, de acuerdo, es una muy buena pregunta. Mira, antes que nada, porque la demanda es aquí, queremos que las cosas se desarrollen aquí. Ahora, por ejemplo, hoy en un importante periódico salió una noticia donde importantes arquitectos están conceptualizando la nueva ciudad de México. Eso es importante. Ahora, el arquitecto es internacional, como tú dices, no tiene fronteras. Un arquitecto italiano o de Kuwait puede ir a construir en Suecia y viceversa. No tenemos barreras, no tenemos límites. Donde hay el límite es sobre la parte comercial, pero la parte de diseño, la parte de los opinion leaders, como yo los llamo, es una parte que no tiene fronteras. Nosotros vamos a hospedar arquitectos de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todos los tipos, de todas las alturas. Bueno, pues ya saben que todos los interesados como diseñadores, arquitectos, interioristas, pues pueden estar presentes en iDecore. Cualquier cosa no es tan complicado, solamente hay que bajar. El que cuenta con un iPad o un iPhone o con algún producto de Apple, pueden obviamente bajar el app y sobre todo ahí enterarse de todo lo que hacen. Flavio, muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, está conmigo Alberico Peirón, que precisamente es el encargado de la Cámara de Comercio de aquí, de México, con Roma, ¿no? Y estamos en el lanzamiento de iDecore, que precisamente yo le preguntaba afuera de la Cámara, que qué haces tú aquí, ¿no? O sea, digo, ya después de la semana que tuvimos de las excelencias romanas, ¿qué haces el día de hoy aquí en lo de iDecore? Bueno, iDecore es un emprendimiento ítalo-mexicano. Entonces, la Cámara Italiana en México apoya esto porque justamente este es el tipo de proyecto que a nosotros nos gusta, proyecto donde se una el talento italiano y el talento mexicano. Un empresario italiano, Flavio Bizarri, se ha visualizado esto y, bueno, la tradición del buen gusto y del diseño italiano aquí se ha encontrado con el gran talento tecnológico que existe en México. Pocos lo saben, pero México es uno de los países más importantes al mundo en cuanto a programación y a creaciones tecnológicas, pues aquí tenemos el resultado. De hecho, yo le preguntaba a Flavio que cómo puede ser posible que siendo italiano, cuando los italianos son muy exigentes y muy cuidadosos en el diseño, en la arquitectura, ¿no? Ozan del buen gusto, la verdad. ¿Cómo hacer un app dirigido, obviamente, a México, que a lo mejor no nada más es México porque sabemos que desde que haces una app es a nivel internacional, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto? Opino que esto nace del hecho que los italianos nos hemos adaptado muy bien en México. Los italianos acá en México hemos encontrado un entorno realmente ideal para desarrollarnos, un entorno que lamentablemente en este momento en Europa no es tan fácil con toda la crisis que hemos encontrado. En realidad aquí hemos encontrado espacio, hemos encontrado oportunidades, hemos encontrado simpatía, hemos encontrado amistades y sobre todo una forma de ver la vida que se parece mucho a la italiana. Los mexicanos y los italianos gozamos de un paralelismo subterráneo que no es tan evidente, pero cuando uno luego se pone a observar nos gustan las mismas cosas, vemos la vida de la misma manera y aquí tenemos un resultado en el mundo empresarial, ¿no? Un emprendimiento italo-mexicano. ¿Qué sigue para la Cámara de Comercio? Porque obviamente trabajan en constante con empresarios italianos para traer nuevas cosas, obviamente, a México y juntarlos con empresarios mexicanos, que eso es algo muy interesante, ¿no? Esa es exactamente la idea, de juntar italianos y mexicanos. Lo que sigue ahora es el torneo Italia-Ferrari, que es un torneo de golf, nada menos, nada menos. Entonces, llega la cuarta edición, siempre con esta fórmula de que el Holy One gana un Ferrari, se gana un Ferrari, todavía no hemos entregado el primero. Vamos a ver si este es el año que lo entregamos, va a ser en Los Encinos. Entonces, ahí doy cita a los amigos golfistas y, por supuesto, a Dolce & Tv, para que nos veamos en ese día de golf, de Italia y de amistad entre Italia y México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabiola, y nos vemos entonces en el golf. Bueno, y me encuentro con Luis Enrique, quien es el secretario ejecutivo del Colegio de Arquitectos, quienes también están presentes, obviamente, en el lanzamiento de iDecore, que eso me parece, pues, algo fuera de serie, ¿no? El que un italiano crea una app para México, especialmente que sabemos que, aunque es una app, no es nada más para México, sino es a nivel internacional, pero que se acerca, obviamente, al talento mexicano, que eso me parece maravilloso. Y tú, como, obviamente, parte del Colegio de Arquitectos, ¿me podrás decir cuál es esa fusión que pueden tener con iDecore? Bueno, el colegio tiene prácticamente dos actividades fundamentales. Una, promover la arquitectura y promover a los arquitectos. Dentro de ese marco, la arquitectura tiene grandes líneas de trabajo. Una de ellas se refiere a los espacios y el contenido de los espacios. En este caso, esta empresa de iDecore promueve, en base a la tecnología, esta característica que a mí me parece espectacular. No solamente porque le acerca una herramienta a los arquitectos con la que siempre hemos batallado, que es colocar de manera fehaciente tu idea y plasmarla, ya no es en este caso en un dibujo, sino en un espacio de realidad virtual. Pero esto te da a pensar más allá de lo que se está planteando. Esto no es una herramienta exclusivamente para los arquitectos, ni para los diseñadores de interiores. Esta es una herramienta para niños, para amas de casa, para todo aquel que quiera hacer una visión de dónde y cómo quiere definir su espacio personal. Entonces, me parece que es un buen vehículo, que nomás nos está dando una pequeña ventana de aquello que va a suceder dentro ya de pocos años. Yo creo que el día de hoy el que no está dentro de algún app o alguna red social en internet, creo que no está, ¿no? Y quien no muestra su trabajo como arquitecto, como interiorista, creo que definitivamente no está, ¿no? Y eso es algo, y creo que es una ayuda o un empujón muy fuerte que tienen los arquitectos el día de hoy, ¿no? Antes los arquitectos se presentaban con algunas de sus creaciones en revistas, incluso por ahí hubo periódicos. Nunca nos imaginábamos que íbamos a tener este tipo de innovaciones y esto, como bien lo mencionaste, está caminando de una forma terrífica. Y ahorita lo que nos presentaron es facilitarnos la vida, facilitarnos la creatividad, pero lo más importante es que estamos pensando en lo que viene y esto que viene todavía lo tenemos que madurar en la noche cuando nosotros acostemos, porque vamos a decir que en realidad vamos hacia dónde y hasta dónde queremos llegar. No nos vamos a dar cuenta cuando de repente ya están sucediendo las cosas. Y aparte yo creo que la sociedad lo pide cada vez más y más, ¿no? Cosas mucho más fáciles de tener, accesibles. No tanto el esperar días, sino que sea como más puntual y más preciso. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.